El Scratch Modem es todo lo que se comienza desde cero, sin partir de una caja como tal. Dentro de esas dos categorías hay tres categorías, digamos, subcategorías que son básico, medio y experto. El básico, digamos, una persona que solamente la subyúpan a su caja. El medio ya sería que de pronto la corta le ponen más crítico, le ponen más otra cosa y el experto ya excluye algo extremadamente bien hecho. El encendido del equipo está programado por radiofrecuencia también, entonces no tiene ningún botón de encendido. Se puede encender desde 60 metros de distancia o será apagado. El Maestro Joao lo hicimos con una técnica que se llama Papercraft. Es una técnica técnicamente origami. El Minion lo hicimos con origami 3D. Son más de 1.200 piezas sumidas. Música Música Música